Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es sábado chicos y si no me equivoco es 18 creo de junio, si es que no me equivoco. Y nada chicos, estoy aquí, como pueden ver en mi cocina, estoy súper feliz, súper contenta chicos porque les cuento que el día de mañana llegan mis cuñados de Argentina, así que estamos súper felices, bueno sobre todo mi esposo y yo feliz por él, porque va a estar con sus hermanos, vienen a visitarnos por un mes chicos, así que estamos contentos, yo he estado pues limpiando la casita un poco, el día de ayer viernes y hoy sábado, el día de ayer no fui a trabajar porque Pedrito estaba mal, estaba tosiendo y no pude ir así pues a la escuela, así que me quedé en casa, mi esposo se fue a trabajar y yo me quedé en casa con Pedrito y María Luisa se fue a la guardería. Pero nada chicos, ahora les quería enseñar así rapidito las cositas que estuve comprando en Ikea, porque yo quería hacer videos así mostrándoles y así como de decoración y todo, pero no voy a poder chicos porque tengo que ser sincera conmigo misma y con ustedes, de que se me hace imposible porque pues como yo estoy trabajando y estoy con la escuela y todo, hasta que yo tenga tiempo para hacer eso, está súper difícil chicos porque yo todavía termino de estudiar, Dios mediante, en diciembre y pues hasta eso falta bastante y pues no sé si tenga tiempo entre eso, así que mejor pues le voy a mostrar aquí rapidito las cositas que hemos estado pues cambiando y comprando y de ahí pues les voy a mostrar también unas cositas que voy a estar poniendo aquí ahora en la cocina y cositas que voy a cambiar, así que me da el tiempo para mañana pues todo esté bonito y ordenado para cuando venga mi junio. Y bueno chicos, lo primero que les quiero mostrar, disculpen que mis hijos están ahí haciendo bulla de fondo como siempre, pero bueno miren, lo primero que les quiero mostrar es esta mesa de aquí que estuvimos comprando chicos, fue un paquete así que estuvimos comprando la mesa que venía allí en Ikea, que es pues esta mesa chicos que es así de maderita con esas cuatro sillas y que yo les quiero comprar pues como se dice como esponjita aquí que venden en Ikea, que ese día que fuimos a comprar no les pude comprar pero cuando tenga tiempo iré a comprar y también pues estaba poniendo esta cosita aquí en la mesa, tengo unas velitas, un adornito aquí el frutero, aquí tengo esto que compramos que son unas papel toalla que estuve comprando de Star Wars que los vi y me acordé de Magnus, del esposo de mi amiga Dani y los compré, así que nada. Y bueno aquí sigue pues esta cosita de aquí, aquí voy a poner un cuadro chicos, de aquí voy a sacar las cosas que están ahí, pero ahí voy a poner un cuadro que tengo que traerlo del almacén que está abajo, pero esta es la mesita que estuvimos comprando, nos estuvo costando más o menos como 160 dólares más o menos por ahí, así que estaba bastante económica y no queremos comprar nada tan tan caro ni tan wow porque chicos pues tenemos niños y están pequeñitos y ellos pues juegan y se van a malograr igual a la mesa así que compramos algo súper sencillo y como les digo creo que estaba más o menos en 160, 170 dólares más o menos y ahora tenemos esta sillita de aquí también que como se llama, que es de María Luisa y se sienta ella, esta sillita se la estuvieron obsequiando a mi esposo de su trabajo y así que aquí pues aquí lo tiene y también estuvimos comprando este mueblecito de aquí chicos que es así como de maderita, súper sencillo, nos estuvo costando más o menos como 40 dólares, son cosas súper sencillas chicos porque como yo les digo son cosas pues que se van a echar a perder, sabemos porque tenemos niños pequeños así que le hemos comprado esto nada más y ya pues igual chicos el plan es de nosotros, ustedes saben que les he dicho que Dios mediante pues mudarnos cuando podamos comprar nuestra casita o si nos mudamos de aquí pues o si no nos mudamos pues ah ya me estoy arredando, o si nos mudamos a nuestra casita pues dejar ese departamento para que viva no sé pues mi hermana o mi hijo que esté más grande o aunque yo creo que Darío va a vivir conmigo pues hasta que se vaya a casar yo creo que así va a ser pero nada así que compramos y se ve súper bonito, a mí me gusta aunque todavía no lo he decodado está así súper así nada más porque a mí me gustaría decodarlo de una forma bonita, está así como medio desordenadito pero hasta mientras pues está así funcional ahí arriba tenemos la tetera, la tostadora por aquí he puesto esta cosita de aquí con unas tacitas, aquí tengo algo de fruta, aquí está el microondas, los individuales y aquí en la parte de abajo tengo unas cositas así que como ni siquiera lo he ordenado chicos, tengo unos libros de cocina un florero, ahí tengo arroz, tengo cereales, por ahí tengo una canastita y así y en la parte de arriba pues está así también desordenadito así que ya cuando tenga tiempo pues lo ordenaré y bueno y aquí hemos puesto estos chicos que también les digo está puesto por poner nada más no lo he arreglado en sí, por ejemplo estas tazas mis pozos las pongo ahí y pongo estas tazas para decorar pero a mí no me gusta esta tacita sí me gusta, la de aquí que es de como una tacita así una de un periódico de aquí que se llama Duggan's New Heather y bueno podríamos ponerle como para decoracióncita porque como que va con el con con el esto pero no sé ahí solamente lo he puesto por mientras eso aquí, he puesto estos de aquí, yo creo que le habían regalado a mi esposo de la señora con la que trabaja que es de Colombia creo que le regaló esto no estoy muy segura y bueno aquí voy a como colgar plantitas y así y lo puse pues eso ahí y nada chicos hola chicos ¿cómo están? hola amigos hola amigos ¿cómo estás? ya bueno chicos les quiero mostrar, miren chicos espera después mi amor, miren chicos y aquí se acuerdan y bueno chicos les quiero mostrar ahora lo que hemos cambiado aquí que he sacado unos muebles que tenía antes aquí les quiero mostrar cómo está y bueno chicos aquí como pueden ver está mi sofá que les he mostrado aquí yo quiero poner como una pared falsa para tapar los cuadros de mi esposo porque en sí realmente no me gusta pero es el espacio que él tiene para poner sus carritos pero como aquí tenemos esta pared de aquí entonces yo quiero ponerle así como una pared corrediza algo así que se puede hacer eso no es muy difícil creo yo pero miren chicos aquí está el sofá y les quiero mostrarles recuerden que aquí había un mueble con bastantes decoraciones y todo eso pues los hemos sacado ya no está más aquí voy a poner como unas no sé cómo se dice como unas cositas así en la pared para poner decoración no sé cómo se dice en español pero bueno eso y ahora tenemos este mueblecito aquí y esa cosita aquí así está así que me gusta porque se ve más espacioso así que ese mueblecito que tenía aquí se lo regalé a mi amiga se lo di a mi amiga así que ella lo tiene y chicos en la parte de aquí está así ahora disculpen que está desordenado porque mis hijos están jugando y aquí tengo como la esquina para mis hijos ahora tengo el día de hoy sábado cuando venga mi esposo tiene que retirar ese espejo de aquí porque ese espejo lo vamos a poner para este lado donde les acabo de mostrar chicos porque porque está pues ahí y no estuvimos en un buen lugar pues porque mis hijos sí mi amor después ellos pues juegan ahí gracias a dios nosotros siempre estamos ahí cuidándolos gracias a dios no ha pasado nada pero tenemos que retirarlos de ahí porque sabemos que está un poco peligroso para los chicos pues pues se puede romper el espejo y nada aquí quiero como pueden ver este mueblecito compramos nos costó más o menos como 80 dólares con las cajitas y todo está bien bonito me gusta un montón y queremos comprar uno más que va encimita que es un poquito más chiquitito para seguir poniendo más juguetes y aquí yo quiero poner pues cuadritos y aquí voy a poner una pizarrita que tengo y todo pues para que ellos tengan su esquinita aquí de juegos y esta parte de aquí esto lo vamos a sacar pues y nada así es como están las como están las cosas por aquí y bueno chicos ahora les quiero mostrar yo sé que hace mucho 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 tiempo no les muestro la habitación de mis hijos chicos porque como les decía yo quería hacer un vídeo de cómo arreglar el cuarto y aquí pero yo sé que no voy a poder sé que no voy a tener tiempo así que les quiero mostrar cómo está la habitación de mis hijos no está para nada ordenada está desordenada pues porque nos hemos levantado tarde gracias a dios mis hijos están durmiendo hasta un poquito más tarde los fines de semana cosa que estoy súper feliz pero está un poquito desordenadito ya después cuando esté ordenado se los vuelvo a enseñar pero ahora les voy a enseñar cómo está el cuarto así desordenadito y miren chicos así está la habitación ahora de los chicos miren aquí tengo esta bolsa que la voy a bajar abajo porque está llena de peluches y realmente hoy es juego los peluches pero tengo que con este cómo se llama comprar una canasta para poner los peluches para que así no estén en esa bolsa pero como ya van a venir mis cuñados mañana no quiero que esté así entonces lo voy a le voy a decir a mi esposo que lo baje a el almacén y nada aquí están los libros las cositas de mi hijo esa radio también no sé qué voy a hacer con eso eso es una radio viejita está bonito porque es como que antiguo y se ve súper así como como media como cool como chévere así que que no la quiero botar pero creo que la vamos a bajar al depósito por ahora y nada eso le regalaron a mi esposo que es una casita de muñecas y chicos nosotros estuvimos se acuerdan que teníamos un mueble aquí también como una cajonera Pedro tranquilo hijo teníamos una cajonera aquí esa también la sube dando a mi amiga y nos compramos este ropero súper sencillito económico creo que nos estuvo costando más o menos como 100 dólares o 120 dólares más o menos súper económico no les enseño las cosas de adentro pues porque son las cosas de mi hijo mayor y de pedrito estos no quiero mostrarles pues pues su privacidad de él y nada aquí están como estos chiquitos jugando y lo que yo y ahí está la cama pues aquí es duerme mi hijo dari con pedrito duermen aquí en esta camita y lo que es mi idea chicos que quiero poner aquí como unas ay que como se dice ay como se dice en español les voy a decir en sueco se dice en gila en sueco pero en español se lo pongo aquí como se dice porque no me acuerdo como se dice bueno la cosa es que van a decir en la pared y entonces ahí quiero ponerle sus peluchitos sus cositas a mi hijito pero todavía pues no sé cuándo lo iremos a poner y bueno aquí también quiero poner unos cuadritos y así pero así está y nada cuando esté más ordenadito se los vuelvo a mostrar porque ahorita está pues todo todo desordenado la habitación de mis hijos bueno chicos y nada les quería mostrar eso ahora me voy a poner pues a ordenar aquí un poquito y Dios mediante quiero ponerme a grabar videos chicos para mi otro canal porque ahora como van a venir mis cuñados yo no voy a poder grabar porque me va a dar vergüenza y aparte porque es mi lo que vamos a hacer es que mi cuñada con mi hijita van a dormir en mi habitación y mi cuñado con mi hijo y con Pedrito mi hijo mayor Dari y con mi hijo menor Pedro van a dormir en la habitación y como el sofá que yo tengo en mi sala es un sofá cama entonces ahí vamos a dormir mi esposo y yo entonces no voy a poder grabar chicos no la quiero molestar a mi cuñada ni nada así que quiero ahora ponerme a grabar rapidito porque gracias a Dios ya tengo todo listo tengo comidita también para darles de almorzar a mis hijos así que en esa parte chévere y quiero hacer eso quiero aprovechar porque si no después no voy a poder y realmente estoy súper triste porque hace tiempo que no subo contenido a mi canal de belleza y lo quiero hacer quiero mínimo hacer tres videos hoy día así rapidito porque como son videos que se pueden grabar súper rapidito entonces lo quiero hacer y nada así que chicos nos estamos viendo más dentro de un ratito gracias por estar aquí gracias por acompañarme el día de hoy estoy súper feliz súper contenta de recibir a mis cuñados aquí a mi casita en mi familia hogar estoy súper feliz súper contenta y el día lunes o el día martes quiero ir a hacer algo y si puedo les grabo mi esposo no sabe quiero ir a ver un departamento chicos quiero ir a ver un departamento que me ha gustado mucho y es igual de gran es igual que este tiene dos habitaciones tiene su cocina y todo pero es un más grande o sea tiene la misma como digo dos habitaciones la sala la cocina el baño y todo eso pero es más grande si tiene más metros cuadrados así que lo quiero ir a ver ahora en la noche cuando venga mi esposo le voy a decir que quiere ir a hacer eso y de repente como van a estar mis cuñados aquí como como les podría parecer como algo curioso entonces de repente nos quisieran acompañar a ver eso y me gustó como se ve pero para mí importante chicos es que dónde es la zona cómo se vea qué gente vio por allí y así entonces me gustaría ir a verlo pero no sé solamente sería por ir a verlo porque ahora realmente no me podría cambiar porque tengo que pensar en la guardería de los niños tengo que pensar en mi trabajo y todo eso porque no puedo mudarme así nomás de un momento a otro porque eso implica muchas cosas la guardería de los niños de Daris no tanto porque Daris es grande entonces se va sola a su escuela entonces en esa parte no hay mucho problema pero sería más la guardería de los niños y sobre todo por Pedrito porque ustedes saben que él está pues en un proceso pues de mejorar su lenguaje su lenguaje y como es su adaptación pues con otros niños y así entonces él está pues ya teniendo un círculo más sólido más bonito como se dice se está desarrollando mejor cada vez en su guardería entonces no me gustaría cambiarle entonces sería otra cosa por la que no me cambiaría pero sería bonito pues ir a ver para nomás ver el barrio qué tal para ver pues cómo es el departamento y así así que bueno podría ser algo chévere podría ser el día martes pero vamos a ver si nos dan tiempo si mi esposo quiere acompañar también y si no yo voy solita y les grabo pero ya vamos a ver si lo hago o no chicos porque a la hora de la hora digo ay no para qué voy a ir a ver si no me puedo mudar pero bueno ahora sí me despido nos estamos viendo más ratito chicos cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy es domingo chicos ayer ya no les pude grabar más porque estaba haciendo cosas en casa preparando todo para hoy y les cuento que ya estamos en camino hacia el aeropuerto a recoger a mis cuñados que llegan llegan a las 10 de la mañana ahorita son como las creo que son las 8 y algo o las 7 7 y algo no así que vamos en camino para allá vamos pues con tiempo para ir tranquilos buscar la puerta de todo eso donde ellos van a llegar así que estamos contentos estamos felices por lo que por la visita de mis cuñados mis hijitos fueron los pequeñitos no saben no se dan cuenta yo estaba hablando un poquito con Pedro anoche cuando lo hice dormir y él como que un poquito ahí como entendía pero como que está chiquito pues todavía no entiende así que vamos a ver la reacción de ellos cuando estemos llegando pues cuando ellos lleguen pues a la casa aunque nosotros estamos yendo ahora con María Luisa con Pedrito se quedó con mi hijo con Daddy ahora no hay mucha gente pues chicos así que él se quedó con Daddy y María Luisa está viniendo con nosotros aquí se los muestro María Luisa di hola 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 amigos hola niños esta niña loca aquí está pues está mi esposa también mi amor ¿cómo está? ¿estás feliz? sí sí está feliz que hacen sus hermanos menores ellos se llaman David y Flor ¿qué años tiene mi amor? ¿cuántos años tiene? 23 26 23 26 ajá ¿qué es mi amor? ¿tienes frío? sí porque ahorita vamos es que cuando uno está en las sombras chicos hace frío ya cuando se pone en el solcito hace calor es que aquí yo creo que este año sí va a ser un verdadero verano sueco chicos porque se siente así y hace un poco un día hace calor el otro día hace frío un día hace calor al otro día está lloviendo y así ese es el verdadero verano sueco chicos desde el 2018 que nació Pedrito cambió bastante el clima el verano pues estaba bastante fuerte era súper fuerte las temperaturas 30 hasta más creo y desde 2018 para para adelante los veranos fueron súper buenos pero este verano ya lo estoy viendo un poquito ya como el verano normal de Suecia no están no están este como se dice tan fuerte como los otros no pero por ejemplo ya ya este o sea miren ya estamos ya prácticamente nomás de la mitad de junio después en julio agosto y ya se acabó el como se llama el verano así que ¿la primavera? ¿la primavera? no ya estamos verano ya que yo sepa si el como se llama si claro entonces pero bueno chicos no hay que quejarnos porque igual el como se dice los días son bonitos aquí en verano a pesar que llueve y todo eso porque son largos hay bastante luz bastante se ve bastante pues verde bien bonito aquí en Suecia aunque igual también como en el invierno pues también es bonito aquí en Suecia en el invierno pero nada chicos después de hablarle del clima en Estocolmo en Suecia ya vamos pues como les decía acá en camino al al aeropuerto vamos a ir al aeropuerto central de Suecia que se llama Arlanda en este aeropuerto yo trabajaba antes hace años atrás trabajaba ahí en el aeropuerto creo que en el aeropuerto trabajé como como cuatro o cinco años si no me equivoco trabajé en uno de los hoteles ahí en el aeropuerto cuando trabajaba de jefa de personal ahí así que si llegamos a pasar por el hotel donde trabajaba pues les muestro ahí un poquito por afuera pero nada chicos acompáñennos el día de hoy gracias por estar aquí gracias por acompañarnos gracias por sus comentarios no olviden dejarnos su like su comentario compartir el video si está en sus posibilidades que eso nos ayuda un montón ya nos queda poquito para llegar a los mil suscriptores chicos creo que quedan como 60 más o menos suscriptores que tengamos 60 más y ya llegamos a los mil suscriptores pero nada chicos acompáñennos el día de hoy ¡Suscríbete y activa la campanita! Ya llegamos al Terminal 5, aquí es donde van a llegar Me encantaría chicos poder Llegar al aeropuerto pero para irme yo a mi país Pero bueno, es mediante pronto chicos Ya estamos dentro del terminal chicos, así que vamos a buscar a mis cuñados Miren en esta juguería, aquí yo solía comprar mis juguitos después del trabajo Siempre Música 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 minutos van a estar saliendo ¡Gracias! ¡Mira! ¡La tía! ¡La tía se llegaron! ¡Allá!